Antes de irse y el sol matiza y así la tarde se hace rojiza Yo no imaginé que así mi vida sería tras un ideal más no sé cuál nada quisiera tener Qué gran secreto guarda la vida que nos anima que nos motiva insatisfecho va por el mundo a mi ser que alguien me diga qué rongo siga monotonía hay cada día una ilusión pues lo quisiera caer así continuará este altercado solo lastimará la vulnerabilidad me he vuelto rebelde ya nada valoro quise buscar una razón ahora sí no tengo ánimo si le termina pese a la oscuridad y el dolor ya desaparece de esta manera puede ser mi red y ser quiero una vida algo sencilla no quiero más que sea solo un sueño insatisfecho va por el mundo mi ser si le termina pese a la oscuridad y el dolor ya desaparece una ilusión pues lo quisiera caer qué gran secreto el que motiva mi ser pueden decirme qué es lo que aguarda mi ser insatisfecho va por el mundo mi ser sí bueno ticians que Bud sombra l Blue